En representación de la presidenta del DIF, la maestra María Candelaria Tobar Hernández, nos acompaña esta tarde la maestra Brenda Natalí González Cárdenas. Nos acompaña también la regidora presidenta de la Comisión de Turismo, la licenciada María Guadalupe Guerrero Carvajal. Y por supuesto, el doctor Ramón Armando González Lomelí, director de Turismo Municipal de Puerto Vallarta. Agradecemos también la presencia esta tarde de la regidora Normangélica Joya Carrillo. Agradecemos la presencia del secretario general, el maestro Víctor Manuel Bernal Vargas. También nos acompaña esta tarde, en representación del general de brigada, diplomado del Estado Mayor, José Alfredo González Rodríguez, comandante de la 41ª Zona Militar, el teniente coronel de infantería, diplomado Estado Mayor, Héctor Daniel Guzmán Bonilla, comandante de la 18ª Compañía de Infantería No Encuadrada. En representación del vicealmirante, José Luis Arellano Ruiz, comandante de la 8ª Zona Naval, nos acompaña el capitán de fragata, Arturo Sustahita Brambilla. En representación del director de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco, del señor Ludwig Estrada Virgen, nos acompaña la licenciada Mileva Rolón Palomera. A continuación, le cedo el uso de la palabra al director de Turismo Municipal, el doctor Ramón González Lomelú. Muy buenas tardes a todos. Señor presidente municipal, primero quiero dar las gracias a todos ustedes por acompañarnos. Quiero compartir con ustedes una experiencia que para mí ha sido muy, muy agradable. Hace aproximadamente tres años y unos días, el alcalde me encomendó la dirección de turismo y uno de sus primeros mandatos fue hacer que toda la franja turística retomara lo que en un tiempo fue, un lugar donde todos los vallartenses se reunían, un lugar donde los turistas compartían sus experiencias con los locales. Eso pasó a algunos años donde eso se perdió y el centro de la ciudad estaba muerto. Muchísimos locales vacíos, los turistas no tenían razón de venir acá porque se veía abandonado. A raíz del mandato de nuestro alcalde, la primera tarea que hicimos fue buscar y reunirnos con los diferentes sectores para buscar alternativas y revivir el centro de Puerto Vallarta, toda la franja turística. Encontré desde el inicio una gran respuesta, una gran participación de todos, principalmente de nuestros amigos de fincas urbanas de Puerto Vallarta, que se encuentra aquí presente el presidente de ella. Todas las organizaciones, Canirac, la Asociación de Vecinos de la Colonia Emiliano Zapata, 5 de diciembre, se unieron inmediatamente a todos los proyectos. Uno de los proyectos que más le apostamos fue el hacer que Puerto Vallarta reduciera y saliera al escenario turístico mundial como el centro turístico de playa de México más mexicano. No solamente por sus calles, no solamente por la amabilidad de los que aquí vivimos, sino por todas las manifestaciones culturales y folclóricas que tenemos que ofrecer. Esa fue una de las razones por lo que lo primero que nos abocamos fue a generar, porque nosotros empezamos el primero de octubre en la administración hace algunos años, y en eso era revivir lo que es la festividad de Día de Muertos. Me acerqué a todas las organizaciones, tanto instituciones educativas, privadas, asociaciones, y algunos particulares, y la respuesta fue espléndida. El año pasado lo repetimos, y hoy con mucha satisfacción les digo y les quiero agradecer en el alma que todo mundo, no hubo una sola negativa, a todas las empresas que nos acercamos, su servidor o alguno de mis colaboradores, todos nos dijeron sí. Y es la muestra que hoy tenemos un Día de Muertos, una festividad de Muertos muy competitiva, quiere decir competimos con otros destinos, y estoy muy orgulloso, yo como vallartense, de la respuesta de todos los vallartenses, hayan nacido aquí o no, han mostrado un amor por Vallarta, y esto es una muestra de ello. Tenemos ahora la oportunidad de compartir con ustedes todo ese trabajo, y quiero agradecer a todas las instituciones educativas principalmente, que son las que están ahora con los altares, pero hay instituciones civiles, organizaciones privadas, y muchos particulares que han participado. A todos ellos, muchas gracias a nombre del Ayuntamiento, a nombre de la Dirección de Turismo, y claro, nuestro alcalde debe sentirse también muy orgulloso de esta respuesta. Estamos muy satisfechos, y muchas gracias por participar. Agradecemos las palabras del Dr. Camo González Lomeli, Director de Turismo Municipal de Puerto Vallarta. Queremos agradecer además la presencia esta tarde del regidor Cecilio López Hernández. Y por supuesto también la presencia de la regidora Carmina Palacios Ibarra. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación escucharemos unas palabras por parte del Ingeniero Arturo Dávalos Peña, Presidente Municipal de Puerto Vallarta. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, antes que nada, quiero agradecer la presencia de la regidora María Guadalupe Guerrero Carvajal, y a través de ella saludo a la regidora Carmina Palacios Ibarra, que está aquí con nosotros, al regidor Cecilio, muchas gracias por acompañarnos. A la regidora Norma Angélica, muchas gracias. Muchas gracias al Secretario General del Ayuntamiento, Víctor Bernal. Muchas gracias, por supuesto, a las autoridades militares que ya ven nos acompañan. El repuesto, saludos, saludos, y a través de esta persona que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Ingeniero Palacios. Muchas gracias por todo el apoyo. El repuesto, el profesor Faustino de la audición. Mi maestro, la secundaria, la prepa, muchas gracias por el apoyo a la señora Eva. Muchas gracias que está aquí con nosotros, de verdad, les agradecemos. Brenda, muchas gracias en representación de mi esposa que anda por Tuspan y Ruiz, apoyando a los necesitados allá. La verdad que me siento muy contento de estar el día de hoy aquí con todos ustedes. Eva, párate, Eva. Quiero verte, Eva. Qué barbaridad, qué guapa. Un aplauso a Eva. Muchas gracias, mi amiga, regidora. Fuimos compañeros hace algunos años. Y la verdad que nos ha ayudado muchísimo. Allá anda Doña Cande, tu representación también en Tuspan. Y anda en Ruiz, la verdad que se requiere de mucho apoyo. Y con gente de gran corazón que está aquí, necesitamos seguirlos apoyando. Muchas gracias, Eva. Hoy, iniciamos los festejos de una de las tradiciones más representativas de nuestro México. Nostálgica porque recordamos a los que se nos adelantaron en el camino. Pero también una ilusión porque sabemos que nos vendrán a visitar para estar un solo día con nosotros y volveremos a sentirnos apapachados por sus abrazos, sus perfumes y su cariño. De origen prehistánico, esta celebración es una fiesta multicolor que hemos preparado con una serie de eventos con la exposición de altares, la maleconeada, la muerte charra, el paseo de las palmeras más catrinas o el tradicional desfile de la muerte más viva. Hoy reafirmamos el compromiso que hicimos desde la administración anterior de crear estrategias que fortalezcan nuestra identidad a través de una intensa promoción cultural pero que también se ancre en una estrategia turística. Este festival está lleno de talento, dedicación, arte y tradición por lo que se ha consolidado en el gusto de los turistas nacionales e internacionales y por supuesto que quienes vivimos en este paraíso también lo disfrutamos con mucha alegría. Por lo anterior, quiero agradecer a los hoteles, negocios, asociaciones, escuelas y a todos los que se han sumado a esta gran fiesta. Juntos le damos vida a nuestro malecón, fortalecemos nuestra oferta turística y promovemos nuestras tradiciones. El Festival del Día del Muerto 2018 es una muestra de por qué somos el puerto más mexicano. Trabajando juntos, vestimos a nuestra ciudad con colores, olores, sabores y mucha pasión por México. Amigas y amigos, que estos festejos sean un momento ideal para recordar con cariño a los que ya no están, a nuestros seres queridos, pero también a quienes nos dejaron huella en la historia de nuestra ciudad porque con sus acciones y acertadas decisiones trascendieron más allá de la muerte. Y finalmente, retomo el texto de Jaime Sabines. Te has muerto y me has matado un poco, porque no estás, ya no estaremos nunca completos en un sitio de algún modo. Y ante su ausencia, ante el hueco que han dejado en nuestras vidas, los invito a que se sumen a esta fiesta. Disfrutemos la vida a través de la celebración de la muerte. Recordemos a nuestros seres queridos con lo que más les gustaba, como la comida, bebida o música. Y sobre todo, que vean en sus familias unidas y fortalecidas en nuestras tradiciones. Muchas felicidades a todos. Enhorabuena, doctor Ramón, a todo tu equipo. Una felicitación por este gran trabajo que se ha hecho. Inició como un sueño, como una propuesta la administración pasada. Y vemos que cada día va creciendo más y estamos fortaleciendo nuestras tradicionales mexicanas. Aquí, en el puerto más mexicano, que es Puerto Vallarta. De verdad, felicitaciones a ti, a todo tu equipo, a los desvelos, a los regaños, al trabajo que se ha hecho. Y a ustedes, de verdad, muchas gracias por su apoyo. Queremos y vamos a seguir trabajando en el rescate del centro de Puerto Vallarta. Ahí la llevamos. Falta mucho que hacer. Tenemos iluminación nueva, con iluminación LED. El malecón tiene una iluminación también que es recreativa. Solo juntos vamos a seguir trabajando para que Puerto Vallarta esté cada día más bonito. Y que estas tradiciones se sigan reforzando de tradición, de familia en familia. Muchas gracias, enhorabuena y estamos a sus órdenes. Felicidades a todos. Agradecemos las palabras del ingeniero Arturo de Avalospeña, presidente municipal de Puerto Vallarta. Los invitamos, por favor, de este lado a que nos acompañen a hacer el corte de listón y posteriormente se ubiquen todos en sus altares, porque ahí pasaremos a hacer el recorrido oficial y entregaremos en cada uno de sus altares los reconocimientos. Así es, pues en unos minutos vamos a continuar con la inauguración, con el corte de listón aquí enfrente. Vamos a esperar unos minutitos para que el presidente Arturo de Avalos haga el corte de este listón. Bueno, pues así es, ya se están acomodando los regidores y funcionarios en conjunto del alcalde Arturo de Avalos para llevar a cabo el corte de listón y la inauguración de este gran festival del Día de los Muertos. Así es, queda oficialmente la inauguración de este festival del Día de los Muertos. Gracias.